Vale chicos, pues antes de empezar con el vídeo, quiero enseñaros esta pedazo de aplicación, ¿vale? Se llama OneFootball, la tenéis aquí en la primera línea de descripción Con más de 30 millones de descargas gratuitas para Apple y para Android Y bueno, simplemente pues podéis ver todo, todo, todo lo relacionado con el fútbol mundial O sea, increíble, podéis ver, mira, Lautaro viaja a Milán para firmar por el Inter Cristiano Ronaldo, estoy mirando en Real Madrid, pero hay cosas que no dependen de mí y tal Ni esta, que se va a Japón, luego con el Mundial, chicos, muy atentos al Mundial, ¿vale? Porque aquí lo tenemos, Mundial de Rusia, ¿quién son los 23 seleccionados para cada selección? Podéis estar atentos de todo y cada uno de los jugadores, los cuales está muy, muy bien para estar atentos de todo, todo, todo Así que descargarlo ahora, lo tenéis en la descripción y vamos con el vídeo Chicos, las monedas más baratas y fiables en el código de la descripción, 5% de descuento en FIFA Coinsby Muy buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy en un nuevo vídeo te reaccionando a jugadores, plantillas, equipos, estadios, etc, etc, etc Y hoy toca Martín Palermo, ¿vale? Me lo habéis pedido muchísimo los editores argentinos, ¿vale? Y bueno, aunque seáis argentinos, mexicanos, españoles, tailandeses, africanos, da igual Porque voy a reaccionar a un jugador muy, muy bueno, ¿vale? Que era muy, muy bueno Un jugador leyenda, ¿vale? Icono en el mundo del fútbol Que es Martín Palermo, ¿vale? Como habréis visto en el título Jugó en Boca Juniors, empezó en Estudiantes Y bueno, vamos a ver uno de sus, bueno, unos, unos de sus mejores goles en Boca Juniors, ¿vale? Para así hacerme un poco la idea de cómo, de cómo era, ¿vale? Y bueno, si queréis que haga una segunda parte sobre este jugador con más goles suyos Sabéis que me dio 200 y pico goles oficiales Pues dejar un montón de likes, suscribiros si no lo estáis Y compartirlo, ¿vale? Básicamente para eso, para ver que os gusta Que dejáis los likes y que queréis que haga una segunda parte Bueno, aparte de este vídeo, no os lo ocupéis, ¿vale? Porque va a haber vídeo de reaccionar a jugadores mexicanos, a lo mejor españoles, etc. Así que creo que el canal es variedad, ¿vale? Variedad para todos Y pues ánimo a todos Bueno, si no habéis visto el vídeo de predicción para el Mundial, ¿vale? Que hice con Patri, lo dejaré por aquí por la descripción Muy importante, ¿vale? Porque la verdad es que está bastante guay Así podéis ver, pues yo sé quién ganará el Mundial No lo sé Ya pues esto, ya un poco con temática del Mundial Decidme si os gusta el fondo, el marco, el cuadro y tal Estaría genial Seguidme en las redes sociales, ¿vale? Muy importante para que estéis atentos a todo Y vamos con el vídeo, chicos Espero que os guste muchísimo, muchísimo Vale, pues aquí tenemos Martín Palermo Best Goals Ojo No, no, no puede ser ¿No podemos empezar ya así? Madre mía, empezamos ya con un gol de centro del campo Oye Es que si vamos a empezar así Yo no sé si estos son los Best Goals Y va de menos a más No mames Mira, mira, mira Pum, con la zurdita Qué potencia Y vamos, qué colocación Tienes que tener una precisión increíble Dejar un like por ese gol y por Martín Palermo, ¿eh? Vamos ahí, ojo Uy, de volea Ahí está, por debajo de las piernas del portero Con la zurdita Como el jugador de San Diego Pero a ver, la calidad del vídeo no es muy buena Pero Hostia, como vemos Tiene un cañón en la pierna Tiene un pedazo de misil Mira, mira, mira Pum, como la engancha Y con qué potencia y fuerza va, ¿eh? Brutal Vale, vale Bueno, estamos viendo golazos de momento O sea El zurdito, como vemos Y toma, otra volea Como tenía más potencia, ¿no? Una potencia ahí de locura Y vemos que la pega Genial, vamos a ver Una chilena Yo quiero ver una chilena por aquí A ver si A ver, cuadra alguna chilena Bueno, no es chilena Pero es otro golazo a media vuelta Que La verdad es que es increíble Hombre, parece que le das con la mano, ¿no? Para ayudarse A ver, sin querer, obviamente A ver, vamos a ver Centro Toma de taquito Ahí la llevas Vamos a verlo repetido Toma Qué bueno, chaval Qué bueno Joder, falta también Pum Otro misil Ahí está Las pegaba muy, muy fuerte Y eso pues ayudaba a que fuera un gol La mayoría A ver, la centrada Ahí está la chilena, chicos Quería verla Ahí está Aplaudir Solo me queda aplaudir Quería verla Y ahí está Me la dio Me la dio Palermo Qué bueno Vale, vamos ahí Recorte Calidad Y a la escuadra contraria, tío Brutal Oye, vaya jugadores, ¿eh? Vaya jugadores De los cuales desconocía Otra vez Me ha clavado la escuadra, máquina Pero la ha clavado por dentro, ¿no? A ver Ha entrado Ese balón no sé si llega a entrar Yo creo que sí llega a entrar Vamos a ver Ahí está, jugada Qué jugadón, por favor Ojo Conto con el pecho Y definición espectacular Espectacular, chicos Tenéis que dejar un like Y suscribiros solo por esto, ¿eh? O sea, por este jugador Y por más jugadores Vemos ahí Otro Cómo la pega Madre de Dios Como una rivienta Por encima O sea, fíjate si había ahí un defensa Pues por encima del defensa Al palo y golazo Otra chilena Yo pedí una y me dan dos Seguramente, chicos Metió un montón más de goles Pero Estamos viendo los más Los más buenos, ¿no? No sé Aquí los estamos viendo todos Que, bueno Están siendo golazos, ¿no? Como ahí Amada al rival Al portero Y solamente por el palo corto Vamos a ver Otra Vale La pasa para Palermo Y Palermo Define Increíble Increíble Palermo que tiene equipo O sea, tiene nombre como Ojo Control Y como estalla el portero La verdad es que tira muy bien El fuera de juego O sea, para que no quedase fuera de juego Como digo Palermo que me recuerda un montón Al nombre este Del club italiano Al Palermo Otra chilena No mames Pedí a una y me dan tres No me den más No me den más Porque ya Entonces ya vamos Le hago un altar a este hombre Tres chilenas, vamos A ver Como Hugo Sánchez Ninguno, ¿no? La chilena de Hugo Sánchez Que era él Era el hombre chilena por defecto O sea, él inventó las chilenas Pero bueno Aquí vemos como remata genial También con la 10 Extra Un ariete que vamos Muchos equipos quisieran tener No hay como aprovecha ahí ¡Pum! Misil Ahí te la clava Te la deja ahí clavadita Según cae En vez de controlar No, no, no Te la clava Vamos a ver Ahí está Lleva los rebotes Regatea uno Regatea dos La pega Y con potencia para adentro Lo que os digo Porque con la potencia que metía Aunque sea zurdo diestro Da igual Ahí la pica otra vez, ¿verdad? Ahí está Picadita Ojo Entró 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 Ese balón entró Y lo sabemos Ese balón entró Y lo sabemos A ver Ahí Entró 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 Vale Desde fuera del área Otro misil Por el palo largo O sea Bueno, el control es espectacular Para que luego la pegada sea Sútil Y colocadísima Vemos ahí Cómo ve al portero adelantado Qué listo Qué listo Con el portero ahí un poquito adelantado Y cómo la pica Perfecta Vamos a ver Ojo Boleaza Y golazo Chicos Os agradecería muchísimo que me pusiese ahí Comentarios De datos curiosos de este hombre Cómo le llamaban O Como digo siempre en todos los vídeos Vale Un dato curioso Mira, ahí tenemos otra Semi Leal Semi chilena Tijereta Datos y así Que estarían bastante guay Para aprender un poco más Del fútbol, ¿no? Yo obviamente no he nacido Sabiendo de todos los equipos Hostia Ese Centro chut Yo creo que era un centro Pero al final acaba dentro Ahí lo vemos Venga, hasta luego Ahí con la cabeza De centro del campo No creo Tómalo con la cabeza De centro del campo Chaval Tela Tela, eh, chicos Tela Toma Ahí la llevas ¿Cómo la quieres? ¿Por aquí? Pues toma Ahí está Ahí la llevas Es brutal, eh Es buenísimo De cabeza Bueno, con control Y a la media vuelta A la media Tenía Tenía un misil de pierna O sea, ahí lo vemos Vaya pedazo de misil Pierna, misil Que tiene Uy, ahí hay El amago ese Que se come los rivales Y cómo la coloca perfecta Para que Mira, ahí Eh, ¿a dónde vas? Qué bueno, tío Qué bueno con la azul Con la diestra Y cómo Le da un pase a la red Muy buen jugador 44 añitos tiene actualmente Bueno, chicos Bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo Hemos visto a este pedazo De Martín Palermo Con unos golazos increíbles Tres chilenas Boleas Dos goles de centro El campo Uno con la cabeza Y otro con la pierna Eh, no sé Un jugador Como he dicho Que quisieran tener Muchos equipos Porque es el delantero Que te remata todo Con todo O sea, con lo que sea A donde le venga Con el tacón Con la zurda Con la diestra De cabeza Que tiene un misil En la pierna Que te puede meter goles Desde fuera del área Y desde dentro Te revienta el portero O sea, el portero Si le pega el balón en la cabeza Le estalla O sea, el portero lesionó Y tiene que cambiarlo Porque tiene un misil Increíble Bueno, tenía en este caso Y no sé Me he quedado bastante sorprendido Porque me ha gustado mucho La verdad es que He retenido este vídeo Más de la cuenta ¿Vale? O sea, me lo habéis puesto Mogollón, mogollón, mogollón Y digo, bueno No será para tanto Pero al final Pues mira, aquí lo tenemos Un jugador increíble Y pues nada Espero que dejéis ahí Mogollón de likes Sobre todo El próximo vídeo Seguramente sea de Centurión Para los argentinos ¿Vale? Así que Reventad el botón a like Si queréis a Centurión Y ponédmelo en los comentarios Que me habéis dicho Que es muy bueno Y luego también al Conejo Pérez También lo habéis puesto por ahí Elegir Conejo Pérez o Centurión Os leo en los comentarios Chicos, espero que os haya gustado muchísimo Suscribiros si no lo estáis Dejar like Activar la campanita Para enteraros de todo De todo, de todo Descargaros la aplicación De OneFootball Y sabéis Para estar dentro del fútbol Y nos vemos en la próxima Chicos Chao, gracias a todos Autoriza a Sevilla No te compares a este sequito Porque haces pifias Tratamos con cariño Al mando Un gol por caricia De la cantera De la Juventus Con clase Fuimos la inspiración Para el David de Miguel Ángeles Arte Convertido en fútbol Ni hay quien los frene Tres o cuatro directos Semanales se vienen Y eso es tremen ¿Quién los controla? Tanto tiempo en el gimnasio ¿Cómo no van a saber subir la bola? Esto va dedicado A todos tus suscriptores Hoy solo son mil Mañana seremos millones Yeah Es el plaf Tío Con el tito del FIFA